Cambia valor a la importancia de que los padres y cuidadores puedan monitorizar a distancia a las personas con diabetes de tipo 1. La información y las alertas en tiempo real sobre la diabetes son esenciales para ayudar a controlar los niveles altos o bajos de glucosa, especialmente cuando su ser querido está en la guardería, el colegio, la universidad, de viaje de negocios o durmiendo. Por eso se ha desarrollado Kama PS Kempanyen. Los padres o el cuidador pueden descargarse la app MyLife Kama PS FX en el teléfono Android. Como el teléfono no se enlazará directamente con el MCG o la bomba, no es preciso que sea un teléfono Android de la lista de modelos compatibles. Eso sí, el teléfono deberá disponer de un sistema operativo Android 10 o superior. El Kempanyen lo deberá invitar la persona con diabetes tipo 1 que utiliza la app MyLife Kama PS FX. Abra el menú principal de la aplicación. Pulse el menú Compartir. Pulse Ninguno de color azul. Introduzca email y alias del Kempanyen. Haga clic en Invitar. La persona invitada recibirá un email. Deberá crear una nueva cuenta en la app MyLife Kama PS FX para convertirse en Kempanyen. Una vez creada, podrá vincular su aplicación con la Kempanyen. Y seleccionar a la persona que le ha invitado. Al cabo de un rato, empezarán a aparecer los datos de glucosa e insulina. Kempanyen refleja los datos en la app MyLife Kama PS FX de la persona. Los datos de glucosa e insulina y las alertas se compartirán en tiempo real. Kempanyen permite incluso alertas diferentes a las configuradas en la app MyLife Kama PS FX de la persona, si procede. Las funciones que modifican la administración de insulina, como la calculadora de bolos, booste y soft, están desactivadas por motivos de seguridad. En ocasiones, el Kempanyen no es necesario. Por ejemplo, para un profesor si el niño no está en el colegio. El Kempanyen se puede desactivar en el menú Compartir de MyLife Kama PS FX del niño. Puede invitar hasta 10 personas como Kempanyen. Sin embargo, en Kama PS Kempanyen solo se pueden mostrar los datos de diabetes de una persona a la vez. Para acompañar a varias personas, puede borrar los datos guardados en la app Kama PS FX y reiniciar sesión en la cuenta, pero vinculándola a otra persona. No se compartirán datos retrospectivos si un Kempanyen se vincula con la app Kama PS FX de otra persona. Los datos de diabetes se transmiten desde la aplicación MyLife Kama PS FX a través de la nube Kambyab al Kempanyen. Se necesita conectividad a Internet para permitir la transmisión de datos. También se requiere consentimiento para transmitir datos. Los usuarios pueden consentir compartir sus datos cuando registran su cuenta y pueden actualizar este consentimiento en el menú Cuenta de la aplicación. Kambyab espera que Kama PS Kempanyen le ayude a llevar una vida más fácil con la diabetes tipo 1.